Una vez vi como mi maestra le ponía a los cuernos a su marido No, es tu primo, es tu primo, no, es tu primo, por favor Bueno, volvemos a confesiones, vamos, el ex de mi hermana está por mí, o sea, bueno, bueno, bueno Pequeñas mentirosas, ¿acaso? ¿Es tu vida? O sea, muera Hola amores Hoy como podéis estar viendo en el título os traigo la segunda parte del vídeo en el que reacciono a vuestras confesiones La primera parte la subí en verano, creo recordar Y sí que he hecho alguna vez pues chics y consultorio o confesiones a través de Instagram Pero el otro día dije, joe, hace mucho que no grabo un reaccionando a confesiones para YouTube Así que os pedí por Instagram que me dejaseis las confesiones Y... madre mía Pues como siempre, que es que os pasan unas cosas que yo de verdad que yo no entiendo Antes de empezar con el vídeo os pido perdón por mi voz porque estoy un poquito mala Y también por la cámara que espero que se esté viendo bien, que se esté grabando bien, todo bien Porque mi no nos ha llevado la cámara con la que grabábamos actualmente de viaje Entonces bueno, pues tengo la que tenía antes de comprarnos esa Bueno, eso que espero que se vea bien y que sí se ve un poquito peor que en los vídeos anteriores Que me disculpéis que es algo temporal Y ya está, que sin nada más que decir, empezamos Bueno, como en el anterior vídeo de confesiones, la mayoría son de amor Porque es que pues pasan muchas cosas con el amor a la gente Yo es que flipo, de verdad Leo ya la primera Me gusta mi primo de 17 y tengo 13 años Ay, por favor, es que... ¿Crees que es algo como... común? Me explico, es decir, en plan Cuando eres pequeño o pequeña que te gusta como tu primo mayor A mí no me ha pasado, la verdad Pero creo que no es tan extraño Lo que pasa es que bueno, pues tienes el pequeño filtro de que es tu primo Sabes, y que eres muy peque Entonces... Entonces, no sé No, es tu primo Es tu primo, no Es tu primo Por favor Mi ex me engañó con mi mejor amiga Y se piensan que no lo sé O sea, fatal, obvia Es que bueno, tu ex flipo Tu amiga, tu mejor amiga Flipo el triple Y que encima... Bueno, es que encima tú estás jugando con ventaja Porque tú, tú lo sabes Entonces es como cuando te están mintiendo Es que hay un meme en Twitter Que evidentemente no lo voy a encontrar Pero hay un meme en Twitter en plan Cuando te están contando algo y tú sabes que te están mintiendo Es como... Guapi, no se mantiene esto por ningún lado O sea, esto es de verdad que me parece de las cosas Más sucias Que te pueden pasar Es que me parece... O sea, a mí esto me parece muy heavy Sigo bajando y ponen por aquí Tengo 17 años y no sé dónde me tengo que masturbar Esto realmente no me sorprende en nada Pero es porque hay una educación sexual pésima Pero pésima, pero pésima, pero pésima, pero pésima, pero pésima, pero pésima O sea, creo que se lo dijera en algún vídeo O sea, es ridículo, de verdad Es triste, pero la información en cuanto a educación sexual Yo creo que actualmente se busca más en internet que en otras cosas Porque yo recuerdo que en mi instituto Es que tampoco no había educación sexual como tal Era como muy... Lo mínimo, en plan... Una basura de educación sexual Y eso es algo súper triste Pero es que es así O sea, es que... Internet O sea, aunque ya tenemos ahora internet Porque si antes había también la misma educación sexual Que es prácticamente inexistente sin internet Pues es como... O sea, es que en fin Una vez vi como mi maestra le ponía a los cuernos a su marido Otro profesor con el director Saludos O sea, me encanta, en plan, el... Saludos Como ahí, como... Suelto la bomba y... Un saludo Esto me parece súper fuerte Pero en verdad Es que yo siempre he pensado que los institutos En los colegios Tiene que haber ahí unos rollos Unos rollos entre los profes A ver, yo de pequeña siempre, en plan, cuando veía un profe con otro Era como... En plan, con mis amigas ¡Uah! Estos creemos que están juntos No sé qué, no sé cuántos A ver, que también, pues, en el colegio Pues eres muy peque Aunque en el instituto yo también lo hacía En plan, ¡buah! Estos están fijos, seguro Juntos, no sé qué, no sé cuántos Pero es que, de verdad Ponedme en los comentarios Y también lo pensáis O sea, esta persona Confirma mi teoría De que los institutos En los colegios Y todo esto Vamos, que hay unos rollos Entre los profesores Que flipas O sea, es que vamos Élite se queda corto Pero en vez de alumnos Pues profes Eso es mi teoría Confieso que tengo que ir al psicólogo Y me da un poco de miedo Y vergüenza decirlo Esto es algo Creo que es súper común El como que te avergüenzas De hacerlo Pero porque Siempre nos han asociado eso A algo malo Pero Pero en verdad no Ciro, o sea, de verdad Bueno, ahora estoy más en plan Consultorio Que Reaccionando a confesiones Pero esto me parece algo importante Porque no es nada malo Ir al psicólogo Es algo súper normal Y que ya sea por X o por Y Pues necesitas ir Para desahogarte con una persona Que no te conoce Porque es un profesional Y evidentemente Te va a ayudar mucho mejor De lo que te puede ayudar tu entorno Pero de verdad que no Te avergüences en absoluto Porque no es nada malo O sea, es algo súper común Porque al final la salud mental De verdad que es súper, súper, súper importante Y no hay que avergüenzarse por cuidarla Porque es como si vas, pues yo qué sé Pues al médico Porque te duele el brazo O sea, quiero decir No pasa nada Bueno, volvemos a confesiones Vamos El ex de mi hermana está por mí O sea, bueno, bueno, bueno O sea, yo de verdad que yo Hay un día que me encantaría En plan A ver, no Pero es que a mí estas cosas Me parecen como tan Que nunca me van a pasar en la vida A ver, esto mejor que no me pase nunca en la vida ¿No? Porque es como un poquito raro Pero escúchame Es que esto es padre Es que de verdad Que estos Tenéis vidas que son como de televisión Yo la mía, no La mía es muy aburrida El ex de mi hermana No, por favor, no No, o sea Si los ex de las amigas son Vamos, vamos, vamos Sagraos Pues el de tu hermana Más todavía Por el amor de Dios El viernes voy a casar a mi ex Porque no están sus padres Y no lo sabe nadie Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno Tú eras, corazón Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Estos jaleos Estos jaleos Confieso que me he tirado a mi profesor Y es el mejor amigo de mi padre No me lo puedo creer O sea, estoy Pequeñas mentirosas ¿Acaso? Es tu vida O sea, bueno Y el mejor amigo de tu padre Dios que no, no O sea, es que ya Lo de profesor Bueno, a ver Bueno, bueno, vale Pasable Pero que encima sea el mejor amigo de tu padre O sea, eso es muy fuerte Pero en plan Otros niveles Tengo un novio desde hace bastante tiempo Pero ahora mismo no sé si le quiero O siento que le miento Pues esto Pues no sé A ver Esto en verdad creo que es bastante común Y creo que lo que tienes es como tiempo para ti Para aclararte Y para, pues eso Para aclarar tus sentimientos Porque eso solo lo puedes saber tú Al final Le dije a mi crush Lo que sentía Quedamos como amigos Y desde el momento Todo fue a peor Bueno, a ver Es que esto Es que los crashes Bueno, los novios Los crashes Todo esto vamos Por la calle de la amargura Pero piensa En que si no le hubieses dicho nada A ver Piensa que si no le hubieses dicho nada Tú hubieses quedado con la espinita esa De Easy Que yo creo que eso El quedarte con el easy Es mucho peor Os lo digo en serio, eh Mucho peor He fumado Mis padres no lo saben No, fatal No, pues no, eh Pues no No hay que volver a hacerlo Mi novio lleva muchos meses raros Y creo Que está con una amiga Esto Como el primero que es Creo que era el primero de los primeros Esto es muy heavy Pues O sea, ni tu novio va a ser tu novio Ni tu amiga Es muy amiga tuya Porque esto no se hace O sea, esto es Es que vamos No, es que impensable Y ya para terminar Algo que no es de amor Soy incapaz de tenerle rencor a alguien Esto en mi opinión es como Bueno Pero Al final Bueno, claro En verdad yo creo que es bueno En el momento Pues igual te da rabia No poder tener rencor Pero al final el rencor No te lleva absolutamente nada Y yo creo que Tú te quedas como Muchísimo más tranquilo Tranquila Interiormente En plan Como más en paz contigo Si no guardas rencor a nadie Y tú pues eso Pues estás en paz Básicamente contigo Y con tu mente Y con todo El rencor no sirve para nada Así que esto Pues guay Así que bueno Yo creo que esto está bien Esta confesión es como Positiva entre Todo el caos y drama Que ha habido Y ya está amores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No han sido muchas 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 confesiones Pero es que si no Estos vídeos me quedan Súper 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 largos Pero bueno Me podéis seguir en Instagram Que muchas veces Hago consultorios Confesiones Preguntas y respuestas Pero así como Un poquito más express Más rapidito Que lo que es un vídeo Como tal Y poquito más Que podéis dejarme en los comentarios Que os ha parecido el consultorio Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribiros Y ya está Que nos vemos la semana que viene Y que os quiero muchísimo ¡Chao!